¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo sí estoy muy contenta. Traemos un video muy interesante. Otra vez no subí video en dos días seguidos. Ya saben, como que de repente subo dos días seguidos, luego dos días no, y así ando rara. Pero cuando me voy así es porque tengo un buen video después. ¿No se arrepintieron en el pasado? Pues en este créanme que tampoco se van a arrepentir. Esta cuenta de verdad la tienen que seguir. Mientras más la ven, más se dan cuenta de las cosas raras que hay en ella. Y mientras más te le quedes viendo, más cosas salen en los videos de esta persona. Así que pongan atención. Si ustedes son observadores y ven detalles que yo no, porque ustedes saben que yo no soy una persona observadora, pues díganme en los comentarios y además díganme su opinión sobre este caso. Así que, ¿qué les parece si nos vamos directito a lo que es este caso? Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. En todas estoy activa, en todas estoy publicando cosas raras. Así que, pues yo les recomiendo que me sigan por allá. Y nada más, antes de comenzar, recuerden que si no se suscriban a este canal, no les puedo prometer yo mi protección antifantasmas por 24 horas. Así que, si no quieren fantasma a los 24 horas, yo les recomiendo que se suscriban a... Ya. ¿Ya? Ok. Y tráiganse algo de comer. Ya saben, yo tengo aquí papitas, porque pues soy fit. Así que, pues vámonos ya directo con este video. Ya no puedo esperar más para contarles de qué se trata. Adelante. Ok, yo sé que en el video pasado tratamos un caso de TikTok. Yo lo sé. Pero, recuerden que de repente ya había habido un rato en el que no había casos de TikTok. No había casos en ningún lado. Como que todo estaba muy tranqui y otra vez están saliendo cosas extrañas. Así que, pues bueno. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos directo aquí a este perfil. Ya lo están viendo en pantalla. Este perfil ya lo... Yo creo que si ustedes no se han topado con un video de esta persona, ya se han topado con gente reaccionando a los videos de esta persona. Porque muchos famosos ya han hablado sobre él en TikTok. Mínimo así he hecho alguna recopilación de cosas raras que han visto en estos videos. Por ejemplo, Elan de Shai Potter o un montón de TikTokers. En todos lados está llamando la atención este perfil. Y este perfil sigue sin decir nada. Pero bueno. El caso es que el perfil se llama Sabrina Prater 625. Supongo que su nombre es Sabrina Prater porque es lo que dice abajo. Tiene 374 mil seguidores hasta el punto donde yo estoy subiendo esto. Y en la descripción de su título dice Soy un hombre de 34 años de edad. Que, pues, como que le gusta vestirse desde que era chico. Y que está trabajando en... Pues casi casi en salir del clóset, me parece. Eso de que le gusta vestirse... Se refiere a que le gusta vestirse con ropa que sería como para mujer. O sea, vestidos, faldas y demás. Y, pues, yo me imagino que en sus videos de TikTok es cuando medio... Pues sí, como que sale del clóset, ¿verdad? O sea, como que en varios videos se la pasa diciendo que por fin va a ser feliz. Que por fin está haciendo lo que le gusta. Que ya no le importa lo que la gente piense. O sea, que está trabajando, pues, en... Pues sí, ya. Vivir, pues, libre, ¿no? Ahora, estos videos, ¿por qué llaman la atención? Tiene un montón de videos. Yo creo que me chuten unos 700 videos donde 350 son lo mismo. Pero va cambiando ahí poco a poco la cosa. O sea, vean cómo empiezan sus videos. En este caso hay mucha controversia. Les voy a decir por qué. Porque de repente la gente piensa que este video está... Bueno, que este perfil está llamando la atención por causas equivocadas. Aquí no se va a hablar nada como de que se viste o hace. No. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando como del estatus de su casa. Que sí está, que no está, que tiene, que no tiene. Eso tampoco. Nadie está hablando de eso. Para algunas personas esos son detalles como a tratar. Creo que aquí los vamos a dejar de lado porque fuera de eso, o sea, yo no voy a hablar nada de eso. Lo que hay detrás es lo que llama la atención, ¿ok? Entonces vemos varios videos de esta persona. Sube un montón de videos iguales. En todos básicamente está bailando una canción. Él, pues, con su outfit del día o se cambia varias veces. Pero es como que la misma vista para muchísimos de sus videos. O sea, como que graba en un día unos 20 videos. Todos los sube y, pues, básicamente es lo mismo. Nada más canta la canción. Eso es básicamente su perfil. Lo primero que yo noté, que me pareció un poco peligroso, un poco que no me pareció tan bien. Fue que tiene perros. Y en uno de muchos videos sale que un perro está en su jaula. Está como ahí encerrado en su jaula. El perro, y los, bueno, tiene dos perros. Ningún perro se ve como mal. De hecho, se ve que tiene ahí su comida y demás. Pero uno de los perros está encerrado. Me imagino que la gente también le empieza a decir de que, oye, ¿qué onda con el perro? Porque hubo un momento en donde subió un video donde dijo, para todas las personas que me dicen que, ¿por qué mi perro está, pues, sí, enjaulado? Es un perro como de guardia, de que cuida, no sé. Guardan este dato aquí y vean la puerta del fondo justo donde está el perro, ¿ok? Vean la puerta y vean dónde está el perro. Ok. Ahorita les voy a decir por qué. Guardan ese dato en la mente. Ok. Entonces aparecen varios videos más de ella bailando. Les digo, siempre es básicamente como la misma forma de hacer sus videos. De repente se cambia de fondo, pero eso era todo. Hubo unos videos donde aparece una pantalla en la parte de atrás. Y al principio yo no podía ver, a pesar de que yo ya medio estaba espoileada de lo que era este caso por, les digo, por otras personas que estaban reaccionando. Porque vi los videos de abajo para arriba, como para saber cómo iba más o menos la línea del tiempo. No alcanzaba a ver más o menos lo que se estaba viendo en la pantalla. En otros videos más adelante se veía como que era esta persona bailando. Es decir, como que era alguna cámara de seguridad. Y pues, por ejemplo, la que tengo yo en mi casa también ve hacia adentro. Entonces es como, pues sí, lo que se veía en su cámara a pesar de que estaba adentro. Pero pues cuando se va la deja activa y puede vigilar lo que está pasando adentro, ¿no? Eso es lo que yo me quería imaginar. Ok. Van pasando los videos. Y esa pantalla de atrás que parece su cámara. Porque a veces sí sale la vista, o sea, se ve ella bailando, es decir, que sí es una cámara que está transmitiendo. Pero de repente cambia. Y esa pantalla se divide como en cuatro. Como si hubiera varias cámaras diferentes. Y pues obviamente tiene varias vistas, ¿no? Ahí empieza a aparecer alguien más que no es esta persona de los videos. Aparece alguien... Al principio, sinceramente, yo pensé que era como un muñeco. O sea, sí, un muñeco así con peluca. Y que pues parecía mujer, ¿no? O sea, así como que la pura silueta. Yo pensé que, pues sí. Pero en varios videos más adelante se pueden notar. Porque la gente se empieza a escandalizar un montón. Y es por eso que este caso empieza a ser muy viral. Se empiezan a dar cuenta que en la pantalla. Esas personas que yo creía que eran alguna muñeca con, ya saben, con peluca. Se mueven. Como si tuviera a alguien encerrado. Y específicamente a mujeres encerradas. Porque se ve como silueta de mujeres encerradas. Entonces aquí la gente empieza a decir, ok. Esto está preocupante. Porque parece ser que tiene las cámaras para vigilar a las personas que tiene atrapadas. O sea, en dado caso, ¿verdad? De que esa fuera la teoría acertada. Tiene cámaras cuidando a gente que nada más se ve que está como así sentada en una cama. O viéndose directo hacia la cámara. O sea, como que no se pueden mover mucho. Y no están en un cuarto muy grande. O sea, como que la cámara la tienen aquí. O sea, en su cara como para que no hagan mucho. Después de varios videos. ¿Recuerdan la puerta que les dije que estaba al lado del perro? En otros videos aparece como si estuviera con una tabla atravesada. Y puesta sobre la madera de la casa. ¿Para qué? Como para que no abran la puerta. O sea, ya el seguro, pues, ya se lo volaron. Entonces pone la tabla. O sea, la atornilla a lo que es, pues, la pared. Para que atraviese toda la puerta y no la puedan abrir. Ajá. Y al lado estaba el perro. Entonces, eso de que es un perro de guardia. Pues a lo mejor sí está cuidando a lo que hay ahí en ese cuarto. Que ya lo tienen con todo y tabla para que no se salga. También hubo otro video que está bailando. Y algo en la descripción me perturbó mucho. Porque, de hecho, dice... Se me rompió el teléfono. Quiero suponer que uno de los perros. Porque dice el nombre de alguien. Como que tiró mi teléfono y se rompió. No puedo comprar otro ahorita. Y pone ahí... Acabo de recuperar como a mi hija. Y necesito que pagarle a los clientes. O sea, eso sí me perturbó. Sí, dije, ok. O sea, tiene a la hija capturada. ¿Y cómo? ¿Qué es eso de que los clientes...? No. No. Eso sí no lo puedo entender. Y me perturba, sinceramente, pensar en eso. Fuera de que esto sea un caso armado. De que está... No sé. Algo no me vibra a mí de que sea algo armado. Porque estos videos tienen mucho tiempo. Nada más que justo ahorita que empiezo a subir. Donde se ven las cámaras atrás. Es cuando empiezan como a resurgir. A tener muchas vistas porque, pues, perturba a toda la gente. Hubo otras personas que decían que tenía armas ahí en su casa. Que de repente se veían de fondo. Esto es normal. Suponiendo que está en Estados Unidos. Recuerden que allá las armas son legales. Aunque a nosotros sea como... Pues sí, perturbador que la tengan ahí como si nada. Así se acostumbra allá. Tienen permiso de usarlas, portarlas, tenerlas en su casa. Y por así que la pueden tener ahí. Y todo el mundo está acostumbrado a verlas. Entonces eso no es como tan anormal. Aunque aún así preocupante por el contexto en el que están las personas. Suponiendo que sí tenga personas ahí de verdad. Esta persona obviamente se da cuenta de que está llamando muchísimo la atención. Todos sus videos empiezan a tener más de un millón de visitas. No importa lo que haga. No importa que suba el mismo video 70 veces. Los 70 videos que tienen más del millón de visitas. Y se empieza a dar cuenta. Entonces, ¿qué empieza a hacer esta persona? Abre como una cuenta en una aplicación de donaciones. Y empieza a decir, no, pues nada más me faltan 1.800 para ser una persona feliz. Yo me imagino que eso es lo que vale alguna operación o algo. No sé para qué necesitaría 1.800 dólares así exactos. Y pide que le donen y le donen y le donen. Y donde pone su usuario de la aplicación para donaciones. Lo escribe en la pared así tal cual. Como si yo lo escribiera ahí. Ahí lo escribe. Van pasando los videos y se dan cuenta que en esa pared donde tenía escrito. Aparecen más y más cosas escritas. Y a mí me llama la atención que en los últimos videos lo que dice hasta abajo dice Real Crime Sin Tape On Dear... Ya no alcanzo a ver. ¿Qué quiere decir? Crimen real o escenas de crimen real en las... Sí, en las cintas. O se están grabando o algo así. Que sería una estupidez que si sí está haciendo algún crimen real, pues lo diga. O sea, lo ponga así y no sé. ¿Sí me entienden? Pero eso no está al principio. Eso lo escribe después. O no sé si alguien lo escribió como para que vieran y no se ha dado cuenta esta persona. Pero eso no está al principio. Y después sí. Y luego se ve que sí escribe y escribe en otras de sus paredes. Pero ya no pone nada que ver con eso. Solamente aparecen letras como Amber Loves You. No sé eso. ¿Quién será? Amber. Y así como que empieza a escribir cosas random. Pero nada que ver con lo que dice de que escena del crimen verdadera, pues sí, como está siendo grabada. Así que no sé ustedes qué piensen a este punto, ya que les dito el contexto de lo que está pasando. Les digo, aquí en ningún momento se habló de la apariencia física, de la apariencia de su casa. Eso realmente no tiene nada que ver aquí. Simplemente por su comportamiento, por lo que pone en sus videos, por lo que pone en descripción. Le digo, eso de la hija a mí fue sinceramente lo que me perturbó más. Así que me interesa leer sus opiniones. Si ya habían visto este perfil. Si ya sabían de esta persona. El contexto o lo que sea. Y si vieron alguna otra cosa que yo no mencioné aquí, pues por favor díganlo en los comentarios. Creo yo que es uno de los casos más turbios que he visto últimamente. No sé ustedes qué opinan. Y sinceramente si hay alguna persona en riesgo de verdad. No tendría idea cómo... Pues sí, o sea, denunciándolo sí. Pero a menos que sea alguien de Estados Unidos y que la policía cibernética llegue al lugar. Eso sería porque pues no. Cómo saber dónde viven y demás. Y en caso de que sí, alguien esté ahí capturado en contra de su voluntad. Lo que sea. También cómo llama a la policía. Está muy raro, la verdad. Y bueno fantasmitas, eso ha sido todo por el caso del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Y recuerden dejarme todas sus opiniones. Y pensamientos en los comentarios. Les mando mil besos. Bye.